Y quieren acción No, 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 otra vez, otra vez Quieren acción DJ Black Está ahí atrás El verdadero underground Viene todo el mundo conmigo Dale, mujer Dentro y con el ritmo te tiento Dime si lo sientes, mami Dime si te gusta más Entonces conmigo ven y canta Y arranca el ritmo que te activa Déjate llevar Te descontrola Déjate llevar A bailar te obliga Déjate llevar Vas a sentir como el ritmo te quema Y te saca el sudor Pero como estás en cuenta No importa que el reggae te pone más lenta Y te calienta Y con la mirada tú me echó tienta Lo que te pide el reggae con la pista lenta Descontrolate Y montala Excitate Y siéntelo La disco te llama Reggae pide tu cuerpo Y más si es el reggae de tempo Descontrolate Excitate Y siéntelo La disco te llama Reggae pide tu cuerpo Y más si es el reggae de tempo Bota de dos Deme en acción hasta abajo Malcriada dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva nena Si te pones mal vente conmigo en un viaje Párame la pista DJ Deme en acción hasta abajo Malcriada dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva nena Si te pones mal vente conmigo en un viaje Párame la pista El corillo viene Si es lo que quieres Toma Toma Báilale de frente y dile Si estás bellaco grita Así es que el corillo grita Ahora tú mami dile Tú eres la que manda Dile Yo hice esto pa' ti Grita Y todos los envidiosos ¿Qué? Pues si es lo que quieres Toma Toma Báilale de frente y dile Toma Toma Estás bellaco grita Toma Toma Así es que Mayagüe grita Toma Toma Ahora tú mami dile Yo sé que eres la que manda Y dile Yo hice esto pa' ti Grita Y todos los envidiosos ¿Qué? Mame Mame Al callo Gracias